Y estamos con dos adolescentes, 16, 18 y 25 años. Ellos están acá acompañando los pañuelos celestes. Te hago una pregunta, ¿por qué estás acá? ¿Qué? ¿Por qué estás acá? Porque soy a favor de las dos vidas. Hay vida desde la concepción, el aborto es un asesinato, y es eso. Es sentido común saber que hay una vida, hay otra DNA, hay otra persona, no tenés derecho a por qué matarla. No tenés derecho a matarla. ¿Qué aprendiste vos en la escuela de lo que tiene que ver con lo sexual? Yo aprendí todo, yo me cambié de colegio, tuve ESI, tuve todo. Yo sé, a mí me enseñaron desde chica que en biología, que la fórmula más mínima de vida es la célula. Ya está, hay una vida desde la concepción, no es muy complicado. Gracias. A ver, vos tenés 25 años, sos varón, y hace un instante nada más, uno de los diputados hablaba que tenía que ver con por qué no se cuidaban los hombres y por qué este no era un tema también que involucrara a los hombres. Y estamos con él, que está a favor de las dos vidas. ¿Cuál es tu postura? Obviamente mi postura es a favor de la vida. Científicamente está comprobado que hay vida de la concepción. Y me parece que acá va más allá, para mí no es cuestión de salud pública. Yo vengo de una provincia golpeada por la política durante mil, millones de años, millones, perdón, no, hace mucho tiempo. Vengo de una provincia tan golpeada que sufre tanto la pobreza como la provincia de Cucuy. Y me parece que debatir este tema. Y hoy por hoy estoy hablando de los diputados que nos están representando acá en este Congreso. Y hablo más que nada del diputado Julio Ferreira, quien en su candidatura a gobernador en las elecciones pasadas, claramente tenía una postura en defensa de la vida. Y que hoy haya cambiado esa postura a votar a favor de este proyecto, la verdad que me entristece y mucho, porque sinceramente nuestra provincia merece otro tipo de proyecto, otro tipo de ley. Gracias. Bueno, a ver, estamos también con una niña, un adolescente, una señorita de 16 años. ¿Vos por qué estás apoyando a los españoles del este? ¿Por qué es un asesinato? Hasta el mismo Ministro de Salud lo dijo. Dijo que si fueran dos días estaríamos hasta frente al mayor genocido universal. Y lo corrigo, lo estamos, estamos hasta el mayor genocido mundial. Y porque va en contra del sentir profundo de la patria. ¿Esto tiene que ver con el diálogo en la familia o la educación escolar? Esto tiene que ver con la familia, es un problema de familia. Quieren destruir a la familia y después quieren por el individuo. Por eso están con el aborto y por eso están con todas las ideologías mundialistas. ¿Vos crees que antes de debatir esta ley habría que comenzar con la educación? Con la educación se tiene que empezar a educar desde casa y después desde los colegios, sin ninguna ideología. Gracias, ¿sí? Bueno, fueron tres adolescentes, el mayor de 25 años, un chico de la provincia de Cujuy. Una provincia que fue muy castigada, que el año pasado hemos escuchado realmente episodios y hechos totalmente desgarradores. Ahora se vinieron de la avenida Entre Ríos hacia aquí, hacia la calle Irigoyen. Aquí nos quedamos y aquí seguiremos con la vigilia.